Siempre que en una ecuación el exponente sea de 2 a más, tenemos que igualarlo a 0, así que este 3 tiene que pasar para este lado. Entonces todo baja igual, más 3 viene para este lado y se convierte en menos 3. Y acá 0 porque el 3 se fue. Ahora para que me dé x al cuadrado es x por x, y acá dos números que multiplicamos de 3, 3 por 1. Bueno, ahora necesitamos dos signos que multiplicados te dé menos. ¿Cuál sería? A ver, como aquí al medio tiene negativo, me conviene que acá el mayor tenga negativo, o sea el 3. Acá se comprueba, menos por más es menos. Para comprobar que todo está correcto, multiplicamos en diagonal. A ver acá primero, 1 por x, x. x por menos 3, menos 3x. Acá es como si hubiera un 1. ¿Cuánto es 1 menos 3? Menos 2, ¿verdad? Y acompaña el x. Como acá sale menos 2x, o sea exactamente igual a lo que estaba en el medio, entonces estos dos factores vamos a igualar a 0 así de frente. x menos 3 primero. O ahora este otro factor que es x más 1. Acá primero, menos 3 se traslada y cambia de signo, va a ser más 3. Acá más 1 se traslada para este lado y da menos 1. Dos respuestas. Efectos que no salemos. Lo haría mucho más. Cadáce día mas. Que se valía mucho más.